No, mira, ahí se ve oscura. Estamos aquí en el Cerro del Mono. No pudimos transmitir en vivo desde el inicio porque no había señal. Estamos aquí conmemorando el Día de la Mujer de una forma diferente, porque no es un día para celebrar, sino para conmemorar. Y pedimos por todas y cada una de las mujeres desaparecidas en nuestro estado y también en Jalisco, en Puerto Vallarta. También por todas las mujeres que ya no están con nosotros. Voy a pasarlas de una por una y espero que nos ayuden a compartir la información. Y aparte también a concientizar que como hombres hay que cuidar a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestras mamás, a nuestras esposas. A veces se les hace fácil decir, no pasa nada si se va de aquí a seis cuadras a la escuela, no pasa nada si sale a las diez de la noche de trabajar. ¿Qué les cuesta ir a recoger a sus mujeres, acompañarlas a la parada del camión? Hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia como hombres y a las mujeres también hacer conciencia de que debemos cuidarnos entre nosotras mismas y no permitir cosas que nos lastimen, tanto física como psicológicamente. Les pido que compartamos este video y que pidamos por cada una de las mujeres que ya no están con nosotros. Nosotros caminamos una hora aquí en el Cerro del Mono, en Higuera Blanca, por esta causa. De verdad, de verdad, a todos mis contactos, si pueden ayudarme a compartir el video, se los agradecería mucho. Yo creo que cuando vives esas cosas de cerca, con amigos, con personas que tú conoces desde chicos y sabes que tienen perdida a una persona y sabes lo que están sufriendo, te das cuenta que no nada más secuestran a la persona, secuestran a toda la familia. Y no es por un mes, no es por dos meses, es para siempre. Ya no vuelven a ser los mismos, ya no duermen, están con la zozobra de ver qué está pasando con sus familiares, si comen, si no comen, qué les estarán haciendo. Hay que hacer conciencia, de verdad, y cuando veamos este tipo de información, hay que compartirla. No importa si el día siguiente aparece, no importa qué andaba haciendo, no importa. Uno no está para juzgar, estamos para ayudar. Y las redes sociales definitivamente deberían ser para ayudar y no nada más para estar subiendo memes o ver si me veo bonita o X cosa. Hay que siempre hacer cosas por mejorar nuestra sociedad. Y gracias a Dios, yo tengo un grupo que me da la oportunidad de conocer gente maravillosa y que le gusta apoyar este tipo de causas. Y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir haciendo cosas para poner nuestro granito de arena. Tal vez nosotras solas no podamos cambiarlo, pero sí podemos mejorarlo un poquito. Entonces, te pido que nos ayudes a compartir por todas y cada una de estas personas que voy a pasar en este momento, como les dije, por las que ya no están y por las que seguimos y seguiremos buscando. A ver, vamos a ver. Ella es María de Los Ángeles Fernández y fue asesinada en junio del 2018. ¿Quieres que la levanten? Sí, por favor. Ahí está. Estamos ya. Ya estamos, ya estamos. Ok. Hace rato se nos cortó la transmisión. Nos quedamos sin pila, pero seguimos aquí en el Cerro del Mono. Este, como les dije, estamos conmemorando de una forma diferente el Día de la Mujer. Les pido que hagamos conciencia de nueva cuenta, que cuidemos a nuestras niñas, a nuestras jóvenes y a todas, a todas, a todas, a cada una de nuestras mujeres. Si eres hombre, que hagas conciencia y que te hagas un poquito de tiempo para ir por tu hija a la escuela, para llevarla, para recogerla de la parada del camión. Hay que cerrarles la puerta a todas y cada una de las personas que están dañándonos a todas nosotras y que están causando tanto dolor en las familias. Como les decía hace rato, cuando tú sabes lo que las personas están sufriendo por perder, por no encontrar, más bien, a un ser querido, como en mi caso tengo dos amigas muy cercanas que están buscando a sus familiares ya hace tiempo. No nada más secuestran a esa persona, secuestran a toda la familia, porque no saben si comen, si duermen, qué les están haciendo, qué están haciendo, dónde están. Igualmente a nuestras niñas. Les pido que hagamos conciencia y que me ayuden a compartir estos videos. Les voy a poner las fotos de algunas de las personas desaparecidas. Les digo algunas porque no son todas. En Bahía de Banderas y Vallarta son muchísimas las personas y hay personas que están como desconocidas, que tal vez sus familiares las están buscando y no les ha llegado la información. Hagamos conciencia de veras, son dos segunditos los que te toman el Facebook, esos mismos que te tomas para tomarte una selfie que le puedes dar, compartir una publicación y puedes ayudar a que alguien regrese a casa. Ponemos las fotos. Ella es Miriam Patricia Almanza Cruz y desapareció en octubre del 2015. Ella es María del Rosario, Pastor Segura y acaba de desaparecer hace unos días. Ella está embarazada. Ya tiene sus nueve meses de embarazo. Te pido que nos ayudes a compartir. Ellos son Jennifer Rubalcaba Hernández y también Miguel Ángel Valera Maldonado. Ellos están desaparecidos desde mayo del 2018. Ayúdame a compartir cuando veas las publicaciones. Ella es Ana Lucrecia Estrada Gómez y desapareció el 14 de febrero de 2012. Ella es Brianna Barragán Morfín y ella fue asesinada en San Vicente en agosto del 2018. Ella es Liliana Gutiérrez Llerena y fue asesinada en agosto del 2016. Ella es Iris Sánchez y también fue asesinada en septiembre de 2017. Ella es Juanita Díaz Franco y fue asesinada este año con 20 años de edad. Creo que no es posible como sociedad que estemos viviendo eso. Igualmente María de Los Ángeles Fernández fue asesinada en junio del 2018. De nueva cuenta les pongo a María del Rosario, Pastor Segura. Ella tiene 35 años de edad. Abdomen, un lunar al costado de la ceja derecha. Fue vista por última vez el 25 de febrero del 2019 en la Colonia 5 de Diciembre. Cualquier información que tengan comuníquense a los teléfonos de la Fiscalía o pueden mandar también un mensaje privado y ya los podemos canalizar con sus familiares. No dejemos, por favor, de compartir. Ella es ahora Celia Cruz Romero, tiene 28 años y desapareció en febrero 10 del 2014. Ella es Erika Berenice Cueto Vázquez. Ella desapareció en Puerto Vallarta, en los límites de Puerto Vallarta y San José. Ya hace, en noviembre del 2014. Ayúdenme a seguir compartiendo. Hay páginas de estas personas. Por favor, ayúdennos a compartir. María del Rosario está a punto de dar a luz. Entonces, vamos compartiendo toda esta información, chicos. La verdad, yo creo que somos muchas mujeres y si todas nos ponemos a compartir, si todas nos ponemos a compartir, yo creo que sería todo más fácil. No hay que ser indiferentes. Todas somos mamás, somos hermanas, somos hijas, somos abuelitas. Somos mujeres. No tienen por qué hacernos daño de ninguna forma. No lo permitan. Vamos apoyándonos entre nosotras. Compartan la información, por favor. Esto no puede seguir pasando. Y yo creo que este, como les dije, no es un día para celebrar. Es un día para concientizar, hacer conciencia y cuidarnos entre nosotras mismas. Ayúdennos compartiendo la información. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Digan adiós, chicos. Adiós. Adiós. Gracias.